El cambio me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. ¡Recibo una Venezuela hipotecada! Hubo un tiempo en que los venezolanos se regodeaban en las ilusiones de la abundancia, la cual estaba acuñada en una moneda de heroica denominación llamada Bolívar. Los habitantes sumidos en la cotidianidad y la faena diaria, poco o casi nada les interesaba las fluctuaciones del Bolívar y de la economía. Porque citando a Alberto Arbelo Torrialba, había una imagen de una república donde el tesoro era botín sin dificultad ninguna. Pero luego de más de 50 años de crecimiento y de estabilidad económica, esta ilusión murió el viernes 18 de febrero de 1983, cuando la moneda venezolana sufrió una fuerte devaluación sin precedentes. Este día en Venezuela, conocido como el Viernes Negro, marca un antes y un después en la historia económica y social del país. Ese año sería fatídico para la mayoría de los venezolanos. Aquel fin de semana lúgubre se cernió sombríamente sobre una economía de despilfarro, que puso fin a un lema que marcó a aquella Venezuela saudita del petroestado, construida por el bipartidismo. Era el fin del tabarato, dame dos. Con un gesto áspero, el presidente Luis Herrera Campins tuvo que anunciar el inicio de una profunda crisis financiera que arrastraría a Venezuela en una espiral y vorágine que socavaría sus reservas internacionales y que no ha culminado el día de hoy. Y aquella imagen de país próspero, de aquella Venezuela en la que se podía viajar a Miami un fin de semana en la línea aérea estatal Viasa, con una línea de crédito del Banco Latino para comprar televisores, no era sino eso, una imagen, un espejismo. Hoy en la nueva enciclopedia les vamos a contar sobre aquel trauma financiero que quedó impregnado en el imaginario colectivo del venezolano. El 18 de febrero de 1983 corría la llamada Octavita de las fiestas del Rey Momo. Se cernía sobre Venezuela el alfa de un omega que al son de Celia Cruz y la sonora matancera en los salones del Hotel Ávila de Caracas, marcaba el ritmo de lo que pronto sería una amarga resaca financiera que dejaría su impronta en la psique de los venezolanos. Para aquel entonces, los venezolanos podían cambiar bolívares por cualquier moneda en casas de cambio y bancos en el país. Para muchos era posible viajar a rincones del mundo con sus bolívares para intercambiarlos por divisas locales, porque su moneda gozaba de una muy buena reputación internacional. Entre los años 10 y los inicios de los 70, la economía de Venezuela mostró un muy buen desempeño. Más allá de los vaivenes políticos, en ese periodo hubo constante crecimiento económico, estabilidad y disciplina en el gasto público, un endeudamiento muy bajo que era pagado de forma puntual y la moneda gozaba de gran estabilidad. El bolívar solo había tenido dos devaluaciones en su historia. La primera en la era del benemérito Juan Vicente Gómez en 1929, cuando ubicó el tipo de cambio a 3.9 bolívares por cada dólar americano, para luego fortalecer la moneda nacional, revalorizándola a 3.35 bolívares por cada dólar. 32 años después, Rómulo Betancourt devalúa el bolívar a 4.5 bolívares por cada dólar. Sin embargo, en la década de los años 70, en esa era de la gran Venezuela del presidente Carlos Andrés Pérez, el diferencial cambiario se revaluó en 4.3 bolívares por dólar, una cifra que llegó a formar parte del imaginario colectivo de toda una generación de venezolanos que vivieron las mieles que la bonanza y el petroestado podían ofrecerles. Ese equilibrio cambiario ayudó a evitar endeudamientos e inflación durante medio siglo, inflación que promedió un 1.7% anual, una de las más bajas del mundo. Esta baja inflación, sumada al largo periodo de equilibrio fiscal y el sostén petrolero del bolívar garantizado por la producción petrolera, brindaron al bolívar de una excelente reputación hasta aquel fatídico viernes negro de 1983. Muchos países confiaban en la estabilidad del bolívar, llegando a colocarlo en los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, es decir, como una moneda que podía complementar las reservas monetarias de los estados miembros. Regresando a 1983, en enero de ese año vencían unos 9.000 millones de dólares de deuda externa venezolana, una cifra de la que el ciudadano promedio estaba desentendido. La perspectiva de una Venezuela hipotecada, en palabras del presidente Luis Herrera Campins, cuando asume el poder en 1979, era una perspectiva que lucía simplemente como una acusación más de la eterna contienda entre adecos y copellanos. Con esa enorme deuda, por un lado, el Estado tenía grandes compromisos con todo el país que requerían la venta o la entrega de divisas de forma regular. Para diciembre de 1982, los compromisos de pagos en divisas del Banco Central de Venezuela marcaban 1.025 millones de dólares, mientras que las ventas de divisas a particulares por medio de la banca sumaban 8.198 millones. El Banco Central, en enero de 1983, había mermado sus reservas a 731 millones de dólares, mientras la banca comercial registraba ventas de divisas al exterior por 6.700 millones de dólares. Lo más importante a tener en cuenta de lo anterior es que del pago y la entrega regular de esta cantidad de dólares dependía básicamente el funcionamiento del país. Sin embargo, la capacidad para sostener dicho desembolso estaba cada vez más acorralada. Aunado a este problema estructural, los vaivenes geopolíticos causaron en 1981 y 1982 una reducción del precio del barril petrolero que se tradujo en una reducción de más del 30% de los ingresos petroleros del país. Lo curioso es que esta bajada en los precios petroleros vino justo después de un segundo gran boom petrolero a finales de los años 70. Pero pese a esa nueva bonanza, en 1980, el Producto Territorial Bruto del país se contrajo un menos 2%, lo cual era una señal de la caída que ya venía mostrando la industria nacional y las exportaciones del país independientemente de tener los ingresos petroleros más grandes en su historia. Esta reducción en Venezuela de los ingresos petroleros representaba un nuevo problema incalculable para la hacienda pública gigante e hipotecada que ya existía en ese momento. Y por si no fuese suficiente, la banca internacional exigía el pago de créditos cedidos en la década anterior. En este preocupante panorama, en enero del 83, el presidente Luis Herrera Campings se reunía con la crema y nata de la élite bancaria en la residencia presidencial de la Casona. Invitados a dicha reunión también estaban el presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Brusual, y el ministro de Hacienda, Arturo Sosa, dos hombres que eran incapaces de ponerse de acuerdo entre sí. La élite financiera venezolana estaba consciente que la debilidad cambiaria y la creciente falta de dinero para pagar todos los compromisos del megastado eran la razón de la enorme fuga de capitales que se estaba desarrollando desde 1980 en el país, como consecuencia de que la población percibía una política económica errada de años que estallaría en cualquier momento. Por ello, para 1982, el Banco Central de Venezuela vendía más de 50 millones de dólares diarios. Era impostergable la necesidad de reestructurar el gasto público y de refinanciar la deuda externa que mermaba las reservas internacionales. El ente emisor así lo exigía y la Hacienda Pública necesitaba cumplir con sus gastos para el funcionamiento del país. Pero la narrativa oficial sólo hablaba de los 9.000 millones de dólares de deuda que serían pagados sin mayor problema y para tener mejor idea de la complicada situación, de esos 9.000 millones de dólares, 6.000 correspondían a préstamos adquiridos por los famosos entes descentralizados de la administración pública, mientras que sólo 3.000 millones le tocaban al gobierno central. Y por si no fuera poco, los entes descentralizados del gobierno, conformados por institutos de todo tipo, por empresas estatales y por órganos públicos, tenían la potestad de poder endeudarse en moneda extranjera, compromisos que la República inevitablemente tuvo que asumir y pagar en moneda extranjera. En este momento, la fuga de divisas del sistema económico venezolano tenía un promedio diario de venta de unos 200 millones de dólares. Para intentar paliar la situación a finales de 1982, R.R. Campings y su gabinete deciden que el oro en las arcas del Banco Central de Venezuela iba a ser revalorizado por medio del control de las divisas petroleras a cargo del ente emisor, es decir, del Banco Central. Divisas que para aquel entonces estaban bajo control de la estatal Petróleos de Venezuela. Pero esto no fue suficiente ni tuvo mayor resultado. Es importante entender que el modelo rentista que se intensifica a partir de los 70, exoneraba al Estado venezolano de la disyuntiva de tener que extraer recursos de un sector de la sociedad para transferirlos a otro. Pues el Estado vivía más del petróleo que de los tributos de la sociedad civil. Por otra parte, el origen externo del ingreso fiscal del Estado y su plena abundancia permitieron atender de manera relativa y temporalmente satisfactoria las demandas y expectativas de diversos sectores de la población. El Estado venezolano empleó varios mecanismos para transmitir la renta petrolera al conjunto de la sociedad y para incidir en el modelado de la misma. Y destacan tres mecanismos de transferencia que fracasaron estrepitosamente ese 18 de febrero de 1983. Primero, la distribución del ingreso fiscal por medio del gasto público en lo que se consideraba inversión productiva y en infraestructura, así como en una pléyade de préstamos, subsidios, exoneraciones que crearon una clase empresarial con beneficios a la cual el Estado le procuraba transferir directa e indirectamente sus recursos fiscales. En segundo lugar, el Bolívar, protagonista de este video, se sobrevaloró en su tipo de cambio. Se le otorgó una libertad cambiaria que permitió que toda la sociedad comprara moneda extranjera a precio por debajo del precio real y en consecuencia se le facilitará adquirir insumos, bienes y servicios en el exterior. En tercer lugar, para transmitir la renta a la población se impulsó un bajísimo nivel de impuestos para los venezolanos, en particular el bajo nivel de contribución al impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas. Y esos mecanismos de transferencia de la renta a la población se fundamentaban en tres reglas. El gobierno gasta lo que ingresaba, el tipo de cambio se mantiene fijo y único respecto al dólar y las tasas de interés se mantienen fijas. Bajo ese modelo convivía la casta política empresarial y la élite bancaria con sus operadores financieros tranquilamente. El gobierno financia el gasto público con la renta petrolera, los empresarios pagan pocos impuestos, hacen grandes obras mediante contrataciones públicas y el sector bancario con sus operadores mantiene la economía fluyendo porque hay un bolívar anclado a un dólar que ingresa con abundancia gracias al petróleo. Era un modelo en el que predominaba la ideología de un gran estado del bienestar y el capitalismo de compadres que desembocaban en la debilidad del sector productivo nacional y en un estado hiperactivo con tendencia a intervenir en todo y con gran libertad para el manejo discrecional y opaco de grandes recursos. Para 1983 Venezuela tenía más de 400 entes públicos autónomos de variadas formas jurídicas y con grandes presupuestos. El estado debía mantener el orden interno y la soberanía, garantizar todo tipo de servicio básico, proveer de infraestructura vial, de educación, de salud, de previsión social, de energía y también cumplía funciones de producción de leche, de azúcar, de aluminio, de arroz, de hierro, de petróleo, de gerenciaba hoteles, regentaba empresas de seguros y de bancos y por último pero no menos importante el estado era el centro de resolución de conflictos y de repartición de prebendas de los partidos políticos que regían cada vez más la vida nacional. Como dijimos al principio citando a Alberto Arbelo Torrialba Venezuela es la república donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna porque la administración pública se fue amoldando a la tarea de satisfacer intereses socioeconómicos de grupos particulares e incluir a sectores específicos en la formulación de políticas públicas. Todo esto mientras intentaba mantener a la población consumiendo más de lo que producía lo que creaba lo que ha sido llamado como el sistema populista de conciliación de élites. Las consecuencias de ese sistema fueron mayores complicaciones en el proceso de toma de decisiones y conforme se fue recortando el ingreso petrolero el estado ya no podía atender demandas sociales y económicas que estaban en constante expansión. Los beneficiados por el estado iban a continuar pidiendo sus prebendas desde los más ricos hasta los más pobres. Los venezolanos iban a seguir asistiendo a las casas de cambio a pedir sus dólares. Después de la Venezuela saudita de los 70 el estado venezolano se da cuenta que cada vez tiene menos capacidad para cumplir con una amplia gama de compromisos con una larga factura de una fiesta que duró mucho tiempo. La economía del despilfarro se estaba acabando y era hora de asumir las consecuencias. Herederos de ese modelo ibérico que llegó al continente en tres carabelas basado en un modelo extractivo rentista que no ponía mucha atención en la productividad ni en la laboriosidad la casta política venezolana hizo poco por remediar la asfixiante situación que tarde o temprano iba a estallar. Es inolvidable viernes 13 de febrero no hubo cadena nacional ni ruedas de prensa ni gacetas oficiales extraordinarias simplemente fue el último día en que los venezolanos pudieron ir a cambiar dólares libremente al envidiado precio de 4.3 bolívares. Aunque no hubo anuncios grandilocuentes la noticia de la fuerte devaluación que sufrió el bolívar ese viernes negro corrió como pólvora el país no entendía del todo lo que ocurría el fin de semana comenzaba un conciliábulo en la residencia presidencial de la casona aquel fin de semana a todos los venezolanos se fueron de compras mientras desde las altas esferas del poder el tren ministerial fue sacado de su rutina para atender a esta inusitada crisis armados con enormes carpetas asesores secretarias y ministros con leopoldo díaz brusual por el banco central de venezuela por un lado con arturo sosa ministro de hacienda por otro y con luis herrera campings a la cabeza trataban de resolver el entuerto el presidente campings debía mediar entre dos hombres que tenían profundas diferencias sobre cómo abordar el tema esa reunión del gabinete económico duraría 11 horas seguida de un consejo de ministros que duró dos horas para el ministro de hacienda arturo sosa era menester atender tres problemas la fuerte reducción en los precios del barril del petróleo la necesidad de conseguir un crédito para financiar parte de la deuda externa al menos a corto plazo con miras a resolver la creciente fuga de capitales y por último resolver cómo debía proceder la banca frente a todo esto para arturo sosa ya a finales de enero parte de la solución era la implantación de alguna forma de control de cambios algo hacia lo que luis herrera campings manifestó su rechazo para el presidente del banco central de venezuela leopoldo díaz brusual la solución al déficit y la fuga consistía en devaluar el tipo de cambio pero manteniendo la libertad cambiaria su propuesta era una devaluación lineal de la moneda que buscaba restablecer la paridad cambiaria entre 6.5 y 8 bolívares por dólar junto con la suspensión de operaciones de compra y venta de divisas de forma escalonada con miras a buscar acuerdos finales con la banca privada y luego liberar las operaciones nuevamente en esa reunión en la casona el presidente del banco central arturo sosa contaba con el apoyo de la mayoría mientras que curiosamente el ministro leopoldo díaz brusual lo apoyaban los técnicos y asesores del banco central de venezuela luego de largas horas de reunión el domingo 20 de febrero de 1983 el gobierno de luis herrera campings emite un decreto suspendiendo la venta de divisas extranjeras el lunes 21 y martes 22 suspensión que luego fue extendida hasta el 28 de febrero un convenio cambiario suspendiendo las ventas de divisas extranjeras durante los días lunes 21 y martes 22 de febrero del año en curso la madrugada la madrugada posterior ese 20 de febrero en el que se suspende la venta de divisas en el palacio de miraflores luis herrera camping se reúne una última vez con arturo sosa y con días brusual y finalmente se decide por la opción de arturo sosa de esta forma el día martes 22 se establece y es anunciado el famoso régimen de cambio diferencial conocido como recadi el control cambiario que regularía a partir de ahora las transacciones de divisas de los venezolanos esto incluía a quién se le vendían divisas cuántas divisas se vendían y a qué precio en bolívares se vendían inmediatamente luego de esto siguieron muchas rondas de negociaciones con la banca sobre los detalles de este nuevo régimen cambiario y luego de 10 días de zozobra en el país cuatro decretos en gaceta oficial paliaron el asunto quedaba un dólar preferencial a 4.30 bolívares para la deuda pública y privada y para bienes esenciales un dólar a 6 bolívares para gastos necesarios no esenciales y un dólar flotante a más de 7 bolívares para viajeros y gastos no indispensables vale decir que el bolívar se siguió devaluando los años inmediatos de instaurado el control cambiario alcanzando en 1988 la tasa de 39 bolívares por dólar a su vez en las nuevas normativas se establecía que los ciudadanos sólo podrían cambiar 500 dólares por año para los considerados gastos no esenciales igualmente anunciaban la congelación de los precios en el país por 60 días todo con previa aprobación del estado aquella moneda de acuñación heroica que durante dos décadas cotizó a 4.30 y formó parte de la cesta de los derechos especiales de giro del fondo monetario internacional la que consideraban una moneda dura en todo el planeta la que muchos en latinoamérica añoraban había quedado duramente golpeada por la economía del despilfarro los venezolanos despertaron en una resaca económica que continuó con un periodo de incertidumbre recesión desempleo y más inflación en cuestión de horas el poder adquisitivo de los venezolanos se mermó en un 75% ese contexto generó fuertes tensiones y frustraciones no fácilmente canalizables por medio de las instituciones reglas y mecanismos que habían sido diseñados para tiempos de bonanza una suerte de trauma en la psiquis del imaginario colectivo de los baby boomers y la generación X venezolana que dejaría una cicatriz indeleble en la economía y en la sociedad como vimos el dilatado equilibrio fiscal de 50 años que le dio al bolívar su solidez fue aniquilado con poco más de una década de gasto público irrazonable bajo un modelo político que buscaba regirlo todo y nunca desarrolló una industria nacional sólida mientras que la inflación que ya venía aumentando fue creciendo todavía más inflación que no ha dejado de ser un problema mayor hasta el día de hoy en el país en consecuencia de toda esta coyuntura el gobierno no podía financiar el gasto público y los contratistas de la casta empresarial ya no tenían acceso a ese bolívar estable que la banca no podía mantener con esas tasas de interés todo estaba servido para la debacle de esta forma se instaura en Venezuela el sistema de control cambiario durante el gobierno de Luis Herrera Campings Recadi tuvo dos gestiones después durante el gobierno del presidente Jaime Lucinchi Recadi pasó por siete gestiones distintas Recadi no tenía local presupuesto ni personal especializado y como todo el mundo quería dólares a como diera lugar y como es propio de estos sistemas que buscan regular la acción humana natural Recadi se convirtió en un enorme foco de irregularidades y de corrupción proliferaron muchas irregularidades como la información falsa para registrarse como importador como deudor privado como estudiante en el exterior el cobro de dinero para avalar registros de importadores estudiantes y deudores así como para acelerar trámites de importación o retrasar trámites de la competencia o para que se reconocieran deudas privadas fuesen reales o falsas junto con todo tipo de triquiñuelas aprovechadas por los burócratas y empresarios de turno Una vez ocurrido el cambio de gobierno entre Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi en 1984 se empezaron a introducir algunos procedimientos y sistemas toda vez que se mantuvo el sistema cambiario dependiente del Ministerio de Hacienda A todas luces parecía conveniente el transferir las responsabilidades cambiarias al Banco Central de Venezuela pero esta opción fue totalmente descartada por el nuevo gobierno de Lucinchi El Recadi del gobierno de Jaime Lucinchi estuvo más involucrado en las gestiones del refinanciamiento de la deuda externa pública a la par de la privada El primer cambio notable que sufrió la organización fue el derivado de la orden expresa de sacar a los famosos gestores autores de todo tipo de irregularidades así como empujar que las propias cámaras industriales y comerciales buscaran acuerdos globales con la nueva directiva de Recadi y posteriormente los usuarios fueran fundamentalmente deudores o importadores pero esta reforma no tuvo mayor efecto pues la población de Recadi lejos de disminuir fue creciendo cada vez más lo que obligó a Recadi a atender grandes congestionamientos humanos y de intereses fue así como la administración pública buscó dar otro gran paso entregarle al sistema financiero nacional la exclusividad de tramitar por taquilla todo lo concerniente a las divisas preferenciales lo cual tampoco trajo como respuesta el descongestionamiento de la oficina ni de la burocracia esto se complementó con la política de difusión por los periódicos del número monto y tipo de cambio de cada una de las líneas de importación que Recadi aprobaba de modo que los usuarios fueran directamente a los bancos y aunque se fueron disminuyendo algunas de las viejas corruptelas a la par fueron surgiendo otras formas novedosas algunas complementarias de las primitivas se entregó dinero para forjar conformidades de importación empezaron a proliferar las famosas empresas fantasmas comenzaron a proliferar las cuentas de funcionarios en el exterior en dólares producto de manejos irregulares la última etapa de Recadi vino con la unificación cambiaria del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando se le cambió de rango y de denominación al sistema para su posterior eliminación siete años después de la creación del control cambiario todos los indicadores económicos y financieros del país estaban peor que antes desde la deuda hasta la inflación desde su creación el 28 de febrero de 1983 Recadi emitió 121 decretos resoluciones o convenios que determinaron la legislación cambiaria a la larga Recadi terminó con un fraude de divisas de más de 50 mil millones de dólares contabilizados para febrero de 1989 la comisión de contraloría de la cámara de diputados los tribunales de la república la contraloría general la prensa y la opinión pública no lograban hallar a los responsables como vimos durante tres gobiernos entre sobornos sobre facturación empresas fantasmas privilegios intermediarios y modernas formas de corrupción todas asignadas por el velo de la impunidad aquel control cambiario en Venezuela acabó con una última operación de divisas de Carlos Andrés Pérez para la partida de gastos de seguridad del estado de esta forma el consejo de ministros aprobó la eliminación de la oficina del régimen de cambio diferencial según decreto publicado en la gaceta oficial el 13 de marzo de 1989 los escándalos de corrupción la impunidad y los chivos expiatorios nos hicieron esperar podemos mencionar al tristemente célebre chino de Recadi un ciudadano asiático arrestado por un policía de tránsito sometido a una investigación de desfalco en la que se involucró desde el senado hasta la corte suprema de justicia quien quedó en el imaginario popular como chivo expiatorio y símbolo de la decadencia del sistema judicial de la época una abrebocada de lo que estaba por venir en la crisis democrática que se cernía a finales de los 80 y en la década de los 90 en el viernes negro estalló una crisis económica de la que venezuela no se ha recuperado hasta el día de hoy la pérdida de valor de la moneda los controles la inflación y el empobrecimiento de la población han marcado las décadas posteriores a este día fatídico el viernes negro sin lugar a dudas representó una amalgama de fenómenos todos con su génesis en el mal manejo de las arcas de la nación por parte del bipartidismo que creó una clase política y empresarial acostumbrada a privilegios en un modelo económico de dependencia que torpedeaba una verdadera industria nacional en una sociedad que fue progresivamente desconectándose de los mecanismos democráticos y la confianza en las instituciones y una progresiva crisis que socavó la autonomía financiera de los venezolanos años después en 1994 llegaría otra traumática experiencia para los venezolanos la crisis bancaria que vería la nacionalización de más de dos tercios de la banca privada sin la restitución de los depósitos a los ahorristas y cuentavientes que será otro tema de video en este canal para una próxima ocasión en definitiva el viernes negro es un episodio clave para entender a la venezuela real a la venezuela que en poco tiempo transitó de la prosperidad a la pobreza la venezuela que en el presente sigue siendo la raíz de millones de anhelos decepciones y esperanzas les habló Reinaldo Carrillo espero que les haya gustado este documental por favor compártanlo dejen sus comentarios denle me gusta y no olviden eso no entonces vamos a ver con